¡Hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Angélica y les doy la bienvenida a un nuevo video de la V42.1 de Paragon. El día de hoy nos vamos a mandar con toda. A ver si ganamos, espero que así sea. Estoy jugando con Alejandro y con Owen, un amigo de nosotros también. Y vamos con toda, confiando que sí vamos a poder ganar. Así que sean bienvenidos y esperemos que esta partida sea una victoria. ¡Suscríbete al canal! ¿Es de Solver? Sí, de Solver. Me lo paso. Haciéndole publicidad a Solver. Ay, todos grabando se me olvidó. No, pero no, no importa. A Solver es bueno, a Solver es bueno. ¿Qué tal este kidio? No, 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 no. Lo invente, me da dos golpes y ya. Hasta mierda. Quiere la V42, quiere la, quiere la, quiere la. Pues yo he ido con Countess, si quieres tapar un mazo Está muy bueno Pues sí Ah bueno, es que Me ha gustado yo a Countess de offlane Y pues me va muy bien Lo malo es que al final perdemos porque nunca llevamos A un jungla resistente Si es que el jungla mejor es tanquearlo Ay no joda, va a salir un nuevo MOBA, si sabes verdad Va a salir un nuevo MOBA Un nuevo MOBA Como de Oparo Pero con otra compañía No sé Si, lo canto Se llama Y es gratis No hay Ayantik Yo no lo jugaría Estoy encantado con este Y como ahorita No hombre Yo anoche me compré 20 dólares De monedas O sea bueno Me gasté 20 dólares Para comprarme 2.000 monedas Para comprarme Las de 5 Que me salieron Descuentos En 60% Que eran 4 o 5 skins Y ahorita que vengo llegando al trabajo Veo que me sale ahí la noticia De que está en 20 dólares El juego de Mass Effect Andromeda De que COVID Ya no la decentralizó Abundi Abundi De que VGo del De que , HIP No De que Va montarti Class En luz De Igual Sí No Listo Porque ya sabes que el support siempre es el ultimo que obtiene su ultima ¿Como vas Alejo? Eh, resistiendo Aguanta, aguanta, aguanta Mira este Grimm Me dejó, me dejó acá en la línea de esto Osea, eres un ammo y el super carry Yo creo que yo voy a hacer el carry de esta partida Me late que si No hay que yo casi no juego mi Yo juego su jungla Pero estaba como que no me hallo con el jungla todavía Entonces aprobamos otra fin No hombre, es nunca lo mejor de esto De hecho yo el que estoy odiando ahora En esta B42 es el carry Osea, con los carries Osea, con los carries, ¿verdad? Con un trimblad murdo Si Y un murdo cuando esta Pues cuando logra subir No sé No sé No sé, pero es que al final En las tiempas es muy débil No me gustan los carriles al final Es que, sí, exacto O lo golpea, o que dañe mucho O que aguante O que aguante Pero si daña mucho no aguanta tanto Bueno, lo decís siempre Pero lo que te digo Con esa carta que te decía Ya se lo vio el nombre Solo pones esa carta Y... ya Ah Ay, pero por qué Ale 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 Oh no, se fue el carry No sé por qué el pegmouth se fue Por la... por el río Tengo unos lagazos Están bien Es como que el juego va bien y era nada Mira, mira ese Grimm Mira ese Grimm Solito ya contra otro Es que es super Grimm Seguro Vete, ahora Arrégate de aquí Vale Parte de aquí Calary también es muy pasada Ay, tiene la de... llama de Sechín ¿ bud? Oye, fíjate que al Kalari, si le haces frente a tu, osea uno versus uno, osea si ella te que, si tu andas solo con Kawan, Kaimera, y con el mazo que nosotros tenemos, y decide atacarte, ya tu solo, no te hace nada, ah, el tanque, con el mazo tanqueado, si, y ya tengo la ulti, ay se fue, pero se fue, se ha ido, vamos equipo que se puede, quiero una victoria, al menos una, cuando avanzo mucho, como ahora no hay wards, me da miedo, vete mi amigo, vete, hola, al menos no nos han tumbado torres, cuidado que se, alejandro cuidado, yo creo que va para allá, no? ah no, cayó un debo, no, se vino contra mi, si, pero, ya estaba dentro de la torre, y tengo escudo, no se, esta loca, no me calculo bien, ay, no le calculo todavía bien, da, como los miren pegan más rápido, todavía me descacho, para tener un blast hit, no, no lo, ni een, no me historically, ya, es verdad que coincidencia mal en kilka razones, son los signos están en relación, i mean ah maldita Te odio, te odio, te odio Ay, hijo de Ah, me va a pegar Hijo de su mamá Ah, se va a caer femmau Uuujie, femmau, uuujie Room for your life, uy se salvo Ya casi se ven a hacer río Este hijo de Prudu también Bueno, no he visto el cooldown de la ulti de Grimm Pero lo he visto que lo lanzan muy rápido Como cada 30 o 40 segundos Hay una carta, y hay una carta Pues nos va a crucir la carta todavía está Que le ayuda a eso Oh, alejo Y hay muchos como lagazos de así, retrasos Ha comenzado a brincar el héroe De lugar a lugar Ay, no sé cómo pudo salir esto bien A la derecha Ay, casi se cae el medio Ay, no, se cayó Sí, se cayó Sí, sí, se cayó Ah, 5 y 3 Necesito No, no, no Ni en medio No Maldito Diggi Ay 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 Te cabrón Puedes con la izquierda Y pues con esas 4 torretas yo me meto así nomás Ah, la izquierda se cayó Ah, la izquierda se cayó Sí, ahí va subiendo, ahí va subiendo counter Bueno, no Bueno Con esos 2 Agua, counter viene por la jungla izquierda Se los llevó ¡No! ¿Cómo me meto ahí? ¡Oh! ¿Cómo me meto ahí? ¡Oh, maldición! ¿Cómo me meto ahí? ¿Auxilio? Y un bocón Ayuda Ahí va No, son tres Yo no me meto ahí Mira todo el daño que hace Ush, que sí, que Lógico, sí Bien No Intenta Cogerle el gusto Pero no Porque no tengo manada Ay, la madre No, se me hace que este Fenmao no tiene madera de jungla No mucho Necesito manada Paciencia, 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 paciencia Esta vale, esta me gusta más Pero vale, 8 Esta también Esta, 5 y 3 Siempre me logra estampar esa piedra Así que esta, la lanzas, tengo la ulti Al... 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 Uy, mira eso cuánto baja No, 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 no Increíble cuánto pega con multes Y por qué yo no soy como ella Es que tenemos al Iggy que no te deja meterte Acá vamos a limpiar bien No, ese Iggy no deja No, 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 no Tengo que romperme esto Esto no está así, y esto no, y mandemos esto No, ya se cayó la otra Dibujo, se fue por la jungla Tengo que romperme esto Correle, cabrón No, ya lo mataron Ya Ataque a la izquierda Ahí vamos nosotros Ah, bien Hay muchos changos Tanto chango me confundes Ah, es increíble como pega ¿Por qué yo no pego así? No, ay no Tengo Tengo ¿Qué? Muriel No ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Deja? Un momentito Hijo de necesito 8 puntos y tengo 2, 5, 6 ay bien, no puede ser, llegó el calario no se ni para donde ir ya no puede ser, no puede ser, no puede ser y sabes que es lo que tenemos, que ellos tienen 2 pushers de linea, el wukong y el que tienen 3 alejo no, no te metes ahí alejo, alejo no no, go, go necesito un punto, necesito un punto más, ya casi, ya casi, ya casi ¿cuánto te falta para el ulti angelic? ah, ya lo tengo 17 segundos ¿ya lo tienes? ah, ok pero me voy a poner una, ¿por qué? ¿para qué? espera, ¿qué? para cuando hay que hacerle focus a esa, ¿cómo se llama? a la countess pero yo te apoyaría con los escudos, para que ella no te haga tanto daño tengo countess detrás y se devolvia ahí está, countess a la izquierda sí, ahí, 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 me di cuenta estoy muy lejos va enfermado digo, Gideon no bien estoy muy lejos ah, no va a llegar no, ya, ya 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 no puedo hacer nada no, ya no puedo hacer nada matalo, 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 matalo ah, córrele, 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 córrele run, put your leave, quito de grip yo soy el tupport no yo muero por no, no corren, corren no, la mierda es no mires atrás nunca mires atrás, nunca mires atrás nunca mires atrás no la mierda no ¡NOOOOOO! ¡Te salté! ¡Conte salvando al support! Bueno, lo bueno es que las líneas quedaron medio arriba Me desgaste No, la otra me voy de support con Kawan No sé, no me está gustando Necesito 5 de acá Diablos O un 10 La otra vez intenté ir con Steve Y no, no me gustó para nada ¡Peleale! 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 ¡Ay! ¡Ya te apoyaste! ¡Ya te apoyaste! ¡Cabra! Uy, no tengo maná Mejor me regreso ¡Uf! ¡Uf! ¡No hay maná! ¡No hay maná! Y yo todavía me demoro en base porque tengo que leer todas las cartas Como perre, ¿quién me pongo? Atácalo, atácalo, atácalo Justamente cuando llegué ella también llegó Están atacando al Orbe, el Wukong O no, ¿quién es? Iggy está atacando Iggy, el Orbe El Orbe, el Orbe, el Orbe Mira, mira, tiene poca vida No Por si me meto ahí me matan Si Si ves... Jungla Ah, cuando te molesto Ah, me quieres matar Sería una orestima que... Ya Bien pico de... Buenísimo Están bajando por la izquierda Y van a todas Pero eso solo 3, no solo 15 Hay que ir con Fengmau Hay que apoyar al Fengmau Para atacarlo... De la izquierda No, no, no todas Se bajan a todas Si, si, ataca... Yo... Ah, no, no, no tengo la ulti Pero bueno, tengo ulti Pero bueno, ya se puede Si Ataca al... Liggy Y yo te doy los de escudo Voy, 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 voy Aquí voy Ah, lejos tengo la ulti Por si las quieres Si Si, la vas a necesitar Buena Ay Ay, amigo, no tengo... No, pon por la espalda Ah, ya Tampoco soy Infinito de escudos Que me mata ¿Tienen buena fe? Sejue Quiero ponerme Estas son 4 y 8 Ay, sí, sí, ya De izquierda va subiendo otra vez Intense y Bukong ¿Tienes ulti Angélica? Para este video Sí, ya voy Muy gratis Ah, bueno Ahora vamos para la izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Tengo ulti, tengo ulti No, el Chang'o, el Chang'o, el Chang'o Ah, estoy defendado, no ataca el Chang'o El Chang'o tumba la torre en menos de nada En la izquierda En el último min�ster ¿Qué cosa? Ah, Chang'o No No Sí El medio Bien Alejo Bien Alejo que no llegaste ya no se pero bien Buena 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 Tu puedes tu puedes tu puedes Ya me lo llevo Ay Chanquito Chanquito Tu puedes Chanquito Ay Chanquito te arremoto Aguanta ya me lo llevo Bueno no 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 llevo No llevo no llevo Ese es mi Chanco No a mitad de camino Ay buenisimo Si te voy a la volte si hubiera llegado Agenda mas puntos Como nuestro Si tu no estas haciendo jubilada Aprovecharé y haré yo Hay que estar pendientes Hay que hacer lo mismo Tratar de que Countess y Wukong Se vayan para un mismo lado Y yo me voy al extremo Que ellos no alcanzan Ataca Wukong tengo los escudos Buena Ah si si ahora si me gusto Ah si si ahora si me gusto Mátalo ya no tengo escudo Tengo nomas para un escudo Para Fegma Intenten atacar ahí en medio Mientras Ponte tenemos aquí Alejo ya llego Lord Frame Si te queda mas facil con el Chanco Buena Buena Ya me vuelvo a ir por el Prime Voy a ir por el Prime Voy a ir por el Prime Oye pero para donde este jueces WTF Este es tonto 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 Uy Casi Yo hacía detrás del inhibidor a Fegma Y andaba en el núcleo Espérate regresemos que van a ser el Lord Frame Dámoles un tiempito No 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 mantenga la linea arriba No por eso aquí estamos Pero no mandarnos a suicidarnos Mientras los sacas Yo necesito mano para tener ulti Tonto Oh oh Tonto Tonto No me dejes solo Tonto El verde El verde El verde Verde El azul ¿Es en serio? ¿Te mató el Lord Prime? Sí, me mató el Prime Ah, ¿What the fuck? Yo pensé que lo hacías Yo juraba que lo hacías Sí, 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 pero me faltó un escudo Mátalo, mátalo Oye, pero... No, regresen que nos vamos a esa eternidad muriendo Mira O tal vez no Mira, Stefan, no, la licuadora Tengo para una escuda Y una ulti nomás Nomás para así Mira nomás esa licuadora Y... ¿Cómo te está a la izquierda? Debe estar ahí, escondida En el muro de la izquierda Ve a la derecha Ahí está Ahí está La countes ¡Me ganó! Por un tris Por un golpe ¡Túmbian esa vaina! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! No Justo cuando active mi ulti Y te la iba a lanzar Te mató Mira, ¿What the fuck? No Es que la cago Se fue directo por... Al dulce Ay, no puede ser Que no vayamos a ganar Ay, va a llorar El ore prime ¿Cómo es el recuidado? No me acuerdo ¿Dónde está el aviso? No, ellos tienen tres Que son en línea rápida Suena gracias a si coloquen un sentinela Cuando estoy segura que ninguno tendrá sentinela Oye, no está el ore prime ¿Pero quién lo hizo? ¿Nadie lo hizo? ¿El enemigo lo hizo? Yo no ¿Ya terminaron? No, ya está así ¿Ganan o pierden? Vamos ganando Tengo fe Tengo fe Ganando Se senta ganando Cuarenta perdiendo ¡No! ¡Dios! ¡Correle! ¡No! ¡Entrale al escudo! ¡No! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! Mira, mira El Gu con el Gu con el Gu Murielito Murielito Voy a ayudarle Buena Ahí viene Ahí viene ¡Sí! Ahí viene Ahí viene Está feliz Mira, ira, ira ¡Eh! Le vamos a sacar Una sola línea Dejemos a Fagmavi Intenten estar los dos juntos Para que obtengan el escudo Y si es posible Hacerle focus a uno de estos dos ¡Va a matar, va a matar! ¡Ah! 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 Sabía que iba a ser No, bueno No sabía que iba a ser El tanqueado Pero bueno No veía muchos puntos No, yo estaba esperando Que Guion lanzara el ulti Mira, mira, mira ¡Mira, mira! Mira ese Fagmavo ¡Mira ese Fagmavo! ¡Chupabu! Tiene ese Fagmavo Que llegó por detrás ¡Dale el licuador! ¡Aaah! 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 Pero de la izquierda también Ay, pero ¿por qué se fue Fagmavo? WTF No, 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 no No ataquemos No ataquemos Somos nomás dos Se fue Fagmavo Tengo miedo Necesito un punto Tengo miedo Hola Max Necesito un punto No, no hay nadie Necesito un punto Voy a hacer jungla Alejo, intenta tú Atacar el núcleo Porque ese nomás va a ir por las kills Yo te doy escudos Para que te concentres en el núcleo ¡Ánimos chicos! Yo estoy muy lejos Pero voy en camino ¡No se mueran! 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 ¡Ay me muerto! ¡Countez! ¿Qué es? ¡Countez trae invisibilidad! ¡Trae invisibilidad! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡No, no, no! ¡No se muera! ¡Countez! ¡No se mueran! ¡No se mueran! ¡Háganle focus! ¡Countez! ¡Háganle focus! ¡Híjame focus! ¡Háganle focus! ¡Buena! ¡Somos solo dos amigos! ¡Retírate! ¡Somos solo dos! ¡Somos solo dos amigos! Tenemos que hacer tiempo mientras ustedes vienen. Ah, ya lo mataron eh. No, 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 no. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, guaté, guaté! Porque ahí va en... Ahí va en dos que push en rato. ¡Bien! ¡Tres de! Ah, bueno... ...tago en tres de... ...pero no voy a... ...tener... ...diciéndose. ¡No está, torre la van a tumbar! ¡Ah, maldición! ¿Te puedes darle focus al... ...al Feeam Mau? ¡Rápido! Está bien. Pero ahí va Feeam Mau. Ahí va Feeam Mau. ¿Ya terminaron? ¡No! ¡Ya medlo, ya medlo! Ah, pero cuando va a ser más... ah, bueno, va a ser más fuerte. Y... Lo es bien. ¿Crees que puede dar Fegmao solo? No, creo que se va a morir. Porque es un poco de prudencia a veces. ¡Uy! ¡Está nada! ¡Murtok! ¿Se salvó? ¡No! ¡Sigan, sigan ahí en el medio! ¡Yo voy para la derecha! ¡Ay! ¡Miren a esta! ¡Ayúdeme, ayúdeme! Es que esa counter, WTF. Es que esa counter siempre anda invisible. Hace counter. Hace gank. ¡Alejo, no devolvete a Alejo! ¡Te van a caer todos! Espérate, espérate. Limpiamos. Sí, sí, sí. No, no, no. Salte, salte, salte. Te están haciendo mucho daño. Núcleo, núcleo, núcleo. Contestas el núcleo. WTF. Agua, agua, sale con agua. No, 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 no... No, no, no se vea un peor porque nos pueden estar matando, ¿Alejo? ¿Qué ustedes no saben? Pero mira, es que, este espectro más fiado, ¿no? Fíjate que la gente está haciendo este espectro más fiado. ¡Sí! ¿Qué? Que? Que una victoria. ¡Ay, qué sufrimiento! ¡Ay, déjenme disfrutar esto! Ay, he luchado mucho Por una victoria, al fin Me gusta Contes No, Contes es muy buena Ay, sudé Y bueno, mi gente Eso fue todo por esta partida Estuvo buenísima, al fin ganamos Sí De hecho, por ahí Nos decía, ahí teníamos a otro Es que estábamos en un servidor de Discord Por eso aparecía gente ahí diciendo Como, eh, ya van a acabar, que quiero unirme Por eso encontraron gente ahí que apareció de la nada Como, oh, esta es la partida, quiero unirme Nosotros no, estamos en una partida súper especial, todavía no Pero, en fin Ay, qué felicidad ganamos Ya con esto empiezo a recobrar gusto por la UE42 Ahí de a poquito Pero estuvo buena la partida Espero se la hayan disfrutado tanto como nosotras Porque estuvo de infarto, me encantó Les mando un besote y nos vemos muy pronto en más videos Ah, por cierto Si desean el mazo que tengo para Countess O algún otro tipo de mazo Díganme en los comentarios Y pues voy haciendo algunas reseñas específicas de los mazos Si lo desean ver Este mazo de Countess me gustó mucho Todavía había cartas que no estaba segura Que tenía y cuándo usarlas Entonces por eso a veces me demoraba un poco en la base Pero bueno, vamos aprendiendo todos juntos Les mando un besote, los quiero mucho Y nos vemos en un próximo video Bye Bye